Estamos aquí con Sonia Aranda otra vez, ella es la tercera, pero los de Pepe hacen las carpas en domingo y a nosotros nos viene muy bien y a ellos también. Hola Sonia. Buenos días, gracias por venir de nuevo. De nada, hablamos esta semana de juventud, de los proyectos que tenéis para la juventud. Perfecto, nosotros entendemos como jóvenes desde los 12 años hasta los 18 aproximadamente, que es una franja de edad que básicamente en esta ciudad no tenemos mucha variedad para ellos. Entonces nosotros queremos hacer un Casal de Ayobas, igual que el Casal de Avis, para esta edad, que sea con horario diurno y nocturno, porque sabemos que también salen a la calle de noche, pero que esté tutelado municipalmente para que los familiares no tengan miedo de donde van, para que no estén rodando por las calles, con actividades para ellos. Entonces nos encantaría poder aprovechar las instalaciones de la Autrium para tenerlo más concentrado y es lo que intentaremos y de no ser posible buscaremos otra ubicación para que ellos puedan salir desde su propio pueblo. No tengan que desplazarse a otros pueblos, ni para discoteca, ni para entretenimiento, ni para la discoteca de menores de 16. Entonces eso por un lado, sobre todo el entretenimiento que lo necesitan. El deporte es súper importante para los chicos, nosotros promoveremos el deporte desde los propios colegios. Queremos poner otro tipo de deporte, que supongo que esto lo habréis visto por ahí, que son estos elementos de autogimnasia que están en las calles, que son accesibles para todo el mundo, también para desde los peques hasta los adultos, hasta los abuelos, porque también nos han dicho que los abuelos, se sale un poco de la juventud, pero los abuelos necesitan, quieren algo que les mueva, que no sea solo el pasear y poco más. Entonces es algo que sí que entretiene. Sobre todo queremos instalaciones que sean fáciles de mantener, que tengan un mantenimiento, que no se hagan y queden preciosas y se desechen, al cabo de seis meses está todo roto. No, queremos que haya un mantenimiento que sea fácil de mantener. Y bueno, poco más en cuanto a jóvenes, tenemos la otra parte de que sería de 20 para arriba, en cuanto a promover la independencia de su casa, la emancipación, creemos en el alquiler social, en la edificación pública, en las viviendas de protección oficial, facilitar un poquito el poder salir de casa, que a veces nos encontramos con niños de 30 años que siguen viviendo en casa. Pero hay un déficit bastante importante de vivienda de obra pública y no sé por qué, porque por ejemplo, este barrio que estamos hoy aquí, todo se hizo con VTO. Sí, este edificio que tenemos aquí detrás. Sí, pero bueno, me parece que son de alquiler. Este edificio, no sé si recordaréis que se hizo una subasta de alquiler social, bueno, cuando yo estaba se hizo, para cuatro o cinco años, en teoría debería ir renovándose ya, pero nosotros no pensamos solo en este edificio, sino en la vivienda de protección oficial que se crea desde la municipalidad, es decir, promovida por el ayuntamiento, que es donde tú sí puedes determinar si es venta, si es alquiler, qué precio pones, ¿entiendes? Entonces eso sí que te facilita un poquito la emancipación de casa, porque actualmente es muy complicado. Los alquileres se han disparado muchísimo, entonces hay que buscar un alquiler que una pareja con mil y pico de euros cada uno, les dé para pagar un alquiler y poder salir de casa. Pues muchas gracias, Sonia. Vamos a ver qué tal. Hoy el sonido está un poquito así, pero bueno, vamos a ver si mejoramos y arreglamos el micro. Gracias a todos. Nos vemos, barqueros. Gracias.